Hola chicos, espero que estéis todos muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hacer esta integral de aquí en esta integral de aquí, es una integral muy sencillita que la vamos a resolver de la siguiente manera lo que vamos a hacer es x más 1 y en este caso le vamos a sumar un 1 y le vamos a restar un 1 es decir, le vamos a sumar un 0, x menos 1 diferencial de x ¿Por qué he hecho esto? Bueno, pues muy sencillo, porque si consigo hacer esto yo podré decir que esto es lo mismo que esto x menos 1 partido x menos 1 más, en este caso, tendremos aquí el 2 partido x menos 1 diferencial de x una vez que tenemos esto, sabemos que esto es 1, por lo tanto nos queda la integral de 1 diferencial de x más 2 partido, perdón, la integral de 2 partido x menos 1 diferencial de x cuando tenemos esto, lo vemos, le damos un beso si queréis, la integral de 1 sabemos que es x más, en este caso, el 2 lo voy a sacar fuera para poder resolver esta integral de aquí que esta es la función, su función derivada sería 1, por lo tanto sacamos el 2 como tenemos 1 partido la función y la derivada de esa función es 1 podemos aplicar la propiedad de logaritmo neperiano ya os he dicho que en estos vídeos tenéis que tener muy claras todas las propiedades de las integrales para poderlas resolver bien y fácil así que bueno, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos